Quiero decirles lo siguiente, yo estoy aquí en Francia porque estoy muy agradecido de los franceses la primera vez que yo estuve aquí en 1980-1982. Los franceses tuvieron conmigo mucha formalidad, fueron muy abiertos conmigo, inclusive ellos mismos me enseñaron el francés, ellos mismos me protegieron, ellos mismos premiaron mi obra, mi pintura, ellos mismos se ocuparon de todo lo que yo necesitaba, de información y de toda una serie de cuestiones, por eso que lo hago. Yo quiero defender Francia, para eso me tienen Jesucristo aquí, para defender Francia y para ir en contra de los enemigos del Señor. ¿Se lo tienen bien claro? Yo estoy aquí porque la primera vez que yo estoy aquí en 1980-1982, tú los franceses me proteges bien, tú los franceses me donas de cosas, tú los franceses me donas de frío a Montalbó. Sí, sé esa es la verdad, sé por eso que yo estoy aquí, sé por la defensa de la Francia, por quitar, por proteger la Francia, por proteger los católicos. Es por eso que Jesucristo me dijo que no se quedó en Francia, y por quitar y por refuser todos los hombres que no están de acuerdo con Jesucristo. Es por eso que yo estoy aquí. Pues que ayer, yo me demanda, al Centro Pompidou, me demanda que por qué yo estoy aquí en París, si yo soy padre de Corabé-Holanda. Sí, yo soy aquí por amor a Francia, hacemos la respuesta, y por recompensé, tú le pronacé, que me protegería en la primer fase. A mí me eso te provee, me eso te provee. Se habla que a los Alberto Acosta Suárez, si me olo hecha el chancho, somos personas que gustan la actuar, yo soy un médico que a los Alberto Acosta Suárez, al Centro Pompidou, intento de la defensa de la libertad católica, proyecto de mirar por la Francia en el Oriente, contra el terrorismo, María Lepéz, violencia en París, racismo en París. Muchas gracias a todos. Gracias.